Tal parece que el descubrimiento y ataque a objetos no identificados anunciados por la Casa Blanca era solo una gran columna de humo para tapar el mayor desastre ferroviario en los últimos años. El gobierno de Biden da una nueva demostración de su poder para ocultar información, ya que en Ohio se está produciendo una de las mayores catástrofes ambientales de los últimos tiempos. ¿Están ocultando información con una cortina de humo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Desastre en la potencia del norte. Un tren de Norfolk Southern, uno de los grandes operadores ferroviarios estadounidenses, descarriló y explotó cerca de la línea que separa Ohio y Pensilvania. Más de 50 vagones, la mitad de la longitud del tren, quedaron destrozados creando un enorme incendio. Y sin embargo, el problema no es ese. El problema, según la misma empresa, es que una quinta parte de los vagones transportaban materiales peligrosos. El tren portaba cloruro de vinilo, un gas inflamable y tóxico que se usa habitualmente para fabricar policloruro de vinilo, un material que se usa en tuberías o para revestir cables. El descarrilamiento desembocó en un enorme incendio que obligó a las autoridades a ordenar la evacuación de las zonas cercanas al incidente. Tres días después del descarrilamiento, el pasado 6 de febrero, los expertos decidieron quemar la carga para evitar una posible explosión. Al quemar esta sustancia, se libera cloruro de hidrógeno y fosgeno, dos gases altamente tóxicos. Tanto estos dos elementos como el propio cloruro de vinilo son sustancias que tienen efectos fatales en aquellas personas que las inhalan. La quema de este material provocó una enorme nube de humo que se podía apreciar desde las localidades cercanas al incidente. La liberación de estos gases tóxicos ha supuesto un desastre medioambiental en toda la zona. Las autoridades han reportado la muerte de multitud de peces y animales de granjas en las zonas próximas. Además de los animales, la flora también ha sufrido graves consecuencias. En general, todo el ecosistema de la zona se ha visto afectado por las graves consecuencias de este incidente. Pese a la gravedad medioambiental del incidente y que los medios lo cubrieron en el momento, el accidente ha pasado bastante desapercibido. Hasta el miércoles 8 de febrero, un periodista, Evan Lambert, fue detenido mientras investigaba el alcance de la catástrofe y las teorías de la conspiración se adueñaron del asunto. Las fotos que han ido trascendiendo en las afueras de East Palestine, el pueblo de unas 5.000 personas donde se han producido los hechos son terribles. Pese a ellas, no se evacuaron las cercanías de las vías hasta el domingo por la tarde. Estos hechos solo dejan más en claro que lo que el gobierno de Biden busca es ocultar toda la información posible sobre el hecho y tomar medidas para minimizar este impacto que ya está afectando a cientos de personas. Este desastre está dejando al menos 5.000 personas evacuadas que no pueden regresar a casa. El agua está contaminada, el ganado y las cosechas destruidos, y más consecuencias que todavía no se revelan. Expertos están advirtiendo que las partículas invisibles de este gas que persisten en el ambiente son más peligrosas que los vapores resultantes de su quema. El tren transportaba más de 100 vagones, 20 de los cuales estaban clasificados como que transportaban materiales peligrosos, definidos como carga que podría representar cualquier tipo de peligro, incluidos los riesgos inflamables, combustibles o ambientales. Meses atrás, en medio de una huelga, los sindicatos ferroviarios de la zona ya habían advertido sobre la peligrosidad que supone transportar este tipo de sustancias. Según los trabajadores, los recortes generalizados de empleos estaban dejando desprotegidas áreas de seguridad con menos personal del necesario. Ahora salen a la luz nuevas informaciones en las que se prueban que varias empresas, entre ellas Norfolk Southern, había hecho lobby para bloquear una norma federal de seguridad que buscaba actualizar sistemas de frenado que datan de los tiempos de la Guerra Civil. De esta forma, evitaron la carga presupuestaria que esa regla hubiera supuesto. Mientras un informe identificó un problema mecánico como causante de la tragedia, dicha falla fue detectada en el eje de los vagones, pero se desconoce si pudo haberse evitado con la entrada en vigencia de la norma frustrada. Los bomberos habían sido retirados del área inmediata y los dispositivos de chorro no tripulados se están utilizando de forma protectora mientras las cuadrillas intentan determinar qué autos seguían ardiendo activamente. Oportunamente, este desastre viene a ocurrir en un momento en el que el gobierno, legisladores, empresas y sindicatos mantienen un pulso a todos los niveles que incrementa las sombras sobre la gestión del accidente. La Casa Blanca intenta, por todos los medios, que no exista esta repercusión sobre el hecho. La cantidad de noticias sobre este descarrilamiento han sido opacadas por la enorme cobertura que ha tenido el supuesto ataque a unos ovnis. En redes sociales, muchos usuarios se preguntan si se está recibiendo toda la información necesaria sobre lo que algunos califican de un Chernobyl químico, y políticos han comenzado a relacionar con esta tragedia los recientes avistamientos y derribos de objetos voladores no identificados en el espacio aéreo estadounidense que, según ellos, estarían siendo usados como una forma de distracción. Los medios de comunicación estadounidenses limitaron sus informaciones sobre la catástrofe. Contaron que el incidente estaba controlado, que se había empezado a hacer una quema de los vagones y que los residentes ya podían regresar a sus hogares, tal y como se puede comprobar en periódicos como The Washington Post o The New York Times. Los medios no le dieron mayor relevancia al incidente, ya que estaban pendientes de la presencia de globos espías chinos y el avistamiento de varios ovnis sobrevolando el cielo estadounidense. Esto desató las teorías de conspiración. Sin embargo, las especulaciones sobre un posible ocultamiento del descarreleamiento cogió más fuerza con la referida detención del periodista que se encargaba de cubrir el accidente. Las impactantes imágenes del accidente no han pasado desapercibidas para los usuarios, que se preguntan por qué nadie está hablando de ello. Algunos incluso han considerado el suceso como la versión estadounidense de Chernobyl por la cantidad de toneladas de contenido tóxico vertidas en la región. Una vez más, se demuestra la capacidad del gobierno de Biden para ocultar información y tapar un suceso que está afectando a decenas de personas y podría afectar a miles más. 25 millones de estadounidenses viven en una zona de explosión de un tren petrolero y si el descarrilamiento se hubiera producido a unos pocos kilómetros más adelante, el centro de la ciudad de Pittsburgh hubiese ardido, poniendo a decenas de miles de residentes en peligro. Lamentablemente, hoy por hoy no tenemos muchos más datos que los oficiales. No se puede descartar que los efectos a medio plazo sean enormes, pero lo que sabemos es esto, que el accidente ha sido tremendamente impresionante, pero que sus consecuencias podrían ser aún peores. Activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande